...el Flamengo. Algunos equipos ni siquiera lo defenderían, se echarían para atrás, esperarían el ataque. Ellos van a la media cancha a ponerle presión. Y tú puedes sostener ese ritmo, Carlos, por... ¡Uh! Y un pequeño cha-cha-cha. Un pequeño movimiento de parte de Vieira, que no fue cobrado. Zipzer improvisa, carga contra Vieira y le cobran la falta en ataque. Reclaman que estaba dentro del semicírculo, pero no a lugar la protesta. Zipzer con la falta. Y es su... A ver, ¿es su tercera o cuarta? Es la cuarta. Sigue rotando a sus jugadores, el técnico. Así que...